Hola, hola mis hermosuras, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más a mi canal. En el día de hoy, mis hermosuras, les traigo lo que es la colección de Rosy May Michael en colaboración con Beauty Creation. Así de que pues espero que ustedes se queden a ver el video hasta el final para estar checando los productos, a ver qué tal están, qué es lo que trae la colección, qué tan buenos están los productos. También no olvides suscribirte, apretar la campanita de notificaciones que es totalmente gratis. No olvides regalarme un like y también seguirme en mis redes sociales que te las estaré dejando acá en pantallita para que veas cómo es que yo aparezco y te las estaré dejando en la cajita de descripción. Y bueno, mis hermosuras, sin nada más que decir, ¡comencemos! Bueno muchachas, en esta tremenda caja tenemos la colección de Rosy May Michael por Beauty Creation. Así de que pues la vamos a estar abriendo, chicas, porque la verdad esta caja estaba súper pesada. Bueno chicas, aquí como ustedes pueden ver, viene bien protegida, chicas, con este plástico que es de burbujas o unas gomitas así. Lo bueno, chicas, es que la estuvieron preparando muy bien. Recuerden que estos productos son frágiles y la verdad, chicas, que a veces las personas de los deliveries no tienen como esta paciencia para poner el producto, sino que muchas veces los hacen tirados. Pero bueno, en esta ocasión, chicas, los productos vienen muy, muy bien protegidos. Es una de las cosas que me gusta. Vamos a estar sacando esta caja, chicas, porque literal es una cajita y la verdad que estaba súper, súper pesada. Casi me rompo una uña y como ustedes pueden ver, el producto es así blanco y pues las letras son como en un tono rosa golden, chicas. Y dice Rosy May Michael por Beauty Creation, muchachas. La verdad que la cajita está súper, súper pesada y como ustedes pueden ver, aquí se las estoy acercando. Todo es blanca, sus letras, chicas, vienen impresa. Y pues ahí como ustedes pueden ver, dice Rosy May Michael por Beauty Creation. Y bueno, mis muchachas, acá está la cajita de Rosy May Michael. Vamos a estar abriéndola, muchachas. Pues como ustedes pueden ver, acá en esta parte de acá, chicas, trae un espejito. Ok, no se los estoy mostrando así para que ustedes no vean porque tengo unas luces ahí. Para poderles estar mostrando un poco mejor, trae un espejito de buen tamaño. Ok, una de las cosas que me gusta aquí, estas cositas de acá, estas chapitas son así como en tono rosa oro. Ok, ahora, en lo que viene la cajita, muchachas, pues como ustedes pueden ver, trae lo que son unos stickers de Rosy May Michael. Dice hello, trae unos corazoncitos, dice hola chicos, dice dulcitos, gracias chicos. Y pues acá dice Rosy y trae unos corazoncitos. Ok, esto es lo que viene arriba. Acá, chicas, trae esto que es como su estampado. Que dice Rosy May Michael por Beauty Creation. Luego, chicas, viene lo que es esta fotito de Rosy. Bueno, muchachas, luego viene una fotito que es la que les estuve mostrando. Yo ya la estuve sacando, chicas, de la protección que venía. Y pues es esta de acá de Rosy May Michael. Es una foto bastante grande, chicas. Ahí como ustedes pueden ver, dice Rosy May Michael por Beauty Creation. Y pues la verdad que trae un labial rojo bastante potente. Una sonrisa súper hermosa. Este, chicas, es uno de los labiales que viene en la colección. Y pues la verdad trae esta fotito hermosa. Ok, muchachas, esta sería la paletita de lo que es la parte de enfrente. Como ustedes pueden ver, ahí dice Rosy May Michael por Beauty Creation. Y pues es así, chicas, como un tono rosa golden. De la parte de atrás, chicas, es así. En esta parte de acá trae lo que es la descripción del producto. Su sellito de autenticidad que nos demuestra que este producto es 100% original. Muchas, acá te describe un poco el producto. Vamos a estar sacando la paletita para estérselas mostrando. Bueno, chicas, aquí les estoy mostrando un poco que este. El empaque, chicas, de la paleta es en rosa golden y la paleta es blanca. Pues, obviamente, ambas, chicas, dice Rosy May Michael por Beauty Creation. Esta sería la paleta. Como ustedes pueden escuchar, es cartón. Y pues nada, acá la paletita es blanca. Dice Rosy May Michael por Beauty Creation. Bueno, chicas, por la parte de atrás dice Rosy May Michael por Beauty Creation. Y pues, chicas, acá trae dos párrafos que Rosy escribió para sus fieles seguidores. Dice, chicos, la creación de esta paleta ha sido un sueño hecho realidad para mí. Beauty Creation me dio completa libertad, creatividad de jugar y experimentar con tonos, fórmulas, terminados e historias de color. Para ofrecerles opciones y poder crear desde un look muy rosy hasta algo que sea completamente tu estilo. Todo en una sola paleta que es muy cómoda, pero a la vez súper variada para usar todos los días. Gracias infinitas por siempre apoyarme, quererme y enseñarme que los sueños se hacen realidad. Como esta paleta que ahora comparto con ustedes. Espero que la disfruten mucho. No puedo esperar a verlos haciendo swatches de estas increíbles fórmulas y creando un Simpick Deluxe. Sepan que un pedacito de mí se va con ustedes en esta paleta. Y que sea un recordatorio de que los sueños se hacen realidad. Los quiero mucho, Rosy. Bueno, chicas, ahora sí les voy a estar mostrando un poco de los productos. Pues esta paletita, chicas, trae un espejo bastante grandecito como ustedes pueden ver. Y pues acá, chicas, estas son las tonalidades que esta paletita nos ofrece. Voy a estarle quitando el protector para que no las lastime. Este, el aro de luz. Y bueno, chicas, estas serían las tonalidades de verdad que son unas tonalidades súper, súper hermosas. Como ustedes pueden ver, como dice en la descripción de la parte trasera de la paleta, puedes hacer looks muy rosy. También puedes hacer looks coloridos a tu estilo. Y la verdad que esta paleta te ofrece muchas tonalidades. Puedes hacer looks de día, looks de noche, de verdad. Que puedes hacer muchos, muchos looks con esta paletita. Está súper, súper hermosa como ustedes pueden ver ahí. Y como es de esperarse, muchachas, pues la mayoría de paletitas traen lo que es estos corazoncitos que son el logo de Beauty Creation. Que es la marca que, pues, estuvo colaborando con Rossi My Michael para hacer esta bella colaboración. Que la verdad están súper, súper hermosas. Ok, ahora vamos con los siguientes productos. Bueno, muchachas, ahora sí vamos a abrir este segundo cajoncito. Vamos a ver qué es lo que trae este cajoncito de acá. Y pues el segundo cajoncito, chicas, es este de acá. Trae unas pestañas súper, súper hermosas. Trae unas pestañas muy, muy bellas. Y pues por acá, como les mostré, uy, se salió. Les voy a estar mostrando los siguientes productos que vienen en el segundo cajoncito. Que serían estas pestañas de acá que la verdad están súper hermosas. Y pues las primeras pestañas se llaman A Lira Somity. Las segundas se llaman A Extra Moment. Y pues las últimas se llaman Glad It Up. Ok, serían estas tres de acá. Y estos son los dos dúos, chicas, de labiales. Este es el que vemos que está usando Rossi My Michael en la foto que les estuve mostrando. Que se llama Emilia. Ok, este es el labial. Este es en un tono rojo. Y este dice Mamá. Y como ustedes pueden ver, se ve súper, súper delicado, chicas, el producto. Y pues este sería el gloss, chicas. Este dice literal Rossi Gloss. Ok, que sería el glossecito. Como ustedes pueden ver, trae bastante brillito. Y este se llama Light and Feel. Que sería este de acá, chicas. Que igual son de, estos dos son delineadores para labios. Y este es como un nude. Este es como un rojito, chicas. Y este sería el labial. Bueno, ahora sí vamos a ir con el tercer compartimento. Y ya, chicas, para ir terminando, vamos a sacar el tercer compartimento. Y pues en este compartimento, chicas, viene este hermoso espejo. Que la verdad está bastante bonito. Ahí como ustedes pueden ver, dice Rossi My Michael por Beauty Creation. De la parte de enfrente es así, chicas. Este, el mango del espejo, pues es de plástico. En las zonas laterales del producto, trae este tono rosa golden o rose coat. No sé cómo tú lo podrías llamar. Y pues de la parte superior, acá también trae así cubiertito. La verdad que no pesa lo que es nada, muchachas. Está bastante bonito. Acá, chicas, trae este hoyito de acá. Que pues tú lo puedes, no sé, para que pueda funcionar. Pero pues la verdad que está bastante bonito el espejo. Obviamente trae protector. No se lo voy a quitar por ahora. Para que ustedes no vean todo lo que hay enfrente. Y bueno, este serían estos los productos de Rossi My Michael. Ahora sí, vamos a hacerle swatch y a probar esa paleta. Bueno, muchachas, aquí les muestro un poco más de cerca los swatches. Como ustedes pueden ver. Ay no, están preciosos, chicas. No se los pude estar mostrando así cuando se los estaba haciendo. Los estaba haciendo. Pero dejarles saber, chicas, que esto está hermoso. Miren que esas tonalidades. Ay no, de verdad. Ay no, este azul rey. Ay no, está precioso. No es mate, pero está precioso, chicas. Miren. Bueno, muchachas, vamos a comenzar a maquillarnos. Porque la verdad necesitamos maquillarnos. Bueno, voy a estar utilizando este corrector de L'Oreal, chicas. Y lo voy a estar aplicando acá en mi párpado. Y luego con una brochita lo vamos a estar difuminando. Voy a estar utilizando el espejito que trae la colección de Rossi My Michael. Vamos a estar utilizando tonos guinda, moraditos que trae la colección, que trae la paleta. Voy a estar utilizando lo que sería, pues, estos tonos de por acá, como este de acá, chicas. Estos así. Vamos a estarle dando un poquito de brillo, claro de que sí. Pero vamos a empezar por este tono. El tono que sería 2010. Voy tomando producto y con esta brochita así voy depositando en lo que es mi V externa. Voy dejando, pues, el producto, chicas, acá. Voy depositando y voy llevando hacia lo que es mi V externa. Creo que esta brochita está un poco sueltecita. Entonces voy a estar tomando otra más pequeñita y lo voy a estar depositando. Recuerden que el corrector está fresco. Entonces, pues, vamos de a toquecitos. Vamos depositando por toda nuestra cuenca, muchachas. Ahí está, a toquecitos. Ahora sí vamos a estar haciendo esos movimientos de lleva y trae o de parabrisa. Ahora sí, muchachas, tomamos la misma, la primera brocha que habíamos tomado, que la dejamos de utilizar. Tomamos un poquito de producto, depositamos en lo que es nuestra V externa, ¿ok? Y, pues, vamos a dar pequeños movimientos circulares, chicas, hacia lo que es hacia arriba, ¿ok? Para ir degradando el borde de este tono moradito que estuvimos aplicando así. Si se les pierde un poquito el tono, muchachas, lo que pueden hacer es tomar el mismo tono 2010 y vamos a profundizar un poquito más nuestra cuenca. Vamos a profundizar nuestra cuenca. Ahora, muchachas, voy a estar tomando así una brochita estilo barlito y voy a estar tomando el tono Red White, que sería este de acá. Y lo que voy a estar haciendo es aplicarlo, chicas, en mi V externa. Vamos a estarlo depositando acá para estarle dando como un poco más de saturación a esta tonalidad. Vamos de a poquito dándole la profundidad, la intensidad que tú quieres darle a este tono. Entonces, pues, yo voy de a poquito y, pues, dependiendo como a mí me guste la profundidad, pues, por ahí lo voy a estar dejando, ¿ok? Ahora, muchachas, lo que vamos a estar haciendo es hacer un corte con este corrector y estuve aplicando corrector. Ahí está, muchachas, así. Ahora, chicas, lo que voy a estar haciendo es voy a tomar una brochita plana y voy a estar tomando el tono Hello, este de acá, ¿ok? Que es como un tono Vainia y, bueno, muchachas, voy a estar aplicando este tono Vainia por todo mi corrector para estar sellando, chicas. Así que, pues, vamos a estarlo aplicando con esta brochita plana. Vamos a estar tomando este tono de acá, este. Este se llama Chica Resilencia y lo vamos a... Bueno, muchachas, vamos a estar aplicando este tono encima del tono Vainia que estuvimos aplicando. Y esto es, chicas, para darle como un poco más de color. Este tono, chicas, trae un pequeño destello, o sea que no es mate, es un cafecito, pero trae como un poquito de glitter. Así de que se va a ver bastante bonita esta tonalidad. Bueno, con una brochita plana lo vamos aplicando a toquecitos. Ahora, chicas, con la brochita que estuvimos tomando el tono 2010, vamos a volver a aplicar acá, chicas. Vamos a tomar producto un poquito y vamos a aplicar acá y lo llevamos hacia adentro, ¿ok? Vamos a estar dando esos pequeños movimientos circulares para que se vea este degradado. Ahora, chicas, que ya tenemos el tono así, vamos a tomar otra brochita. Voy a estar tomando una así lengua de gato y voy a estar tomando el tono foco, que como lo dice, es un tono bastante potente. Ok, pero vamos a tener bastante cuidado porque si lo haces muy duro es como muy cremosito, pero si no, si lo haces muy duro, pues empieza a caerse mucho, ¿ok? Entonces lo vamos a estar aplicando en estas zonas de acá, chicas, ya que pues este tono es bastante bonito como para estarlo aplicando encima de otras tonalidades. Por si le quieres dar como ese glow, ese brillo, ¿ok? Entonces, pues nada, vamos aplicando y lo vamos a dejar así como este degradé yendo hacia lo que es el inicio de nuestro ojito. Bueno, chicas, vamos a seguir con nuestros ojitos. Yo ya estuve utilizando delineador en la línea de agua. Estuve utilizando este de la Nicar. Voy a estar utilizando este tono de acá, chicas, el 2010 y lo voy a estar poniendo bien pegadito a la línea de mis pestañas inferiores. Voy a estar utilizando una brochita así bastante pequeñita, chicas, ¿ok? Entonces, pues nada, vamos aplicando acá bien pegadito a la línea de mis pestañas. Voy a estar limpiando la misma brochita y voy a estar tomando este tono de acá que es el tono inspiración. Este que es como un tono mostaza bastante clarito y lo voy a estar aplicando, chicas, para darle como ese poquito de degradé a este tono, este moradito que estuvimos aplicando acá. Lo vamos a estar aplicando. Ahí está, muchachos. Bueno, muchachas, ahora vamos a estar aplicando pestañas postizas. Voy a estar utilizando estas de acá. Bueno, chicas, les voy a estar mostrando más de cerca las pestañas que voy a estar utilizando, que son las de Nicar. Son, como ustedes pueden ver, de la parte del inicio son un poco como más cortas y de la parte del final más alargadas. Ok, chicas, entonces vamos a estar pegando nuestras pestañas postizas. Miramos hacia nuestro espejo, ¿ok? Acomodamos. Luego pegamos de la parte de atrás y luego de la parte de enfrente. Ahora levantamos un poquito hacia arriba para que se vaya acomodando nuestra pestaña. Y ya quedaría nuestra pestaña pegada. Ahora, muchachas, nos vamos a ir con los labios y voy a estar utilizando este delineador de acá y este porque siento que el color de los ojos es como muy, pues sí, colorido, ¿no? Entonces voy a estar aplicando mejor el glosecito y voy a estar delineando. Recuerden que los, este, pues los lápiz de Rosy tienen esto de acá, chicas, acá en la parte trasera. Y esto es como para hacer más finita tu punta. Ya ven que se desgasta. Ahora sí, vamos a delinear este tono, chicas, es como un tono nude. Ahí pueden ustedes ver, es un cafecito. Y bueno, muchachas, como ustedes pueden ver, aquí estoy delineando mis labios. Déjenme decirles que este delineador es bastante cremoso, muy, muy bonito. La verdad es que me encantó. Es un tono bastante suavecito, chicas, pero de verdad se los recomiendo. Bueno, chicas, voy a estar utilizando este glosecito que trae la colección. Que déjenme decirles, me encantó su presentación, su tonalidad y todo. Lo voy a estar aplicando, chicas. La verdad que, como les digo, está súper, súper hermoso. Y aparte tiene un aroma muy, muy agradable. Me encanta. La verdad que se los recomiendo. Y bueno, mis hermosuras, es así como hemos llegado al final de este tutorial. Espero que les haya gustado el look del día de hoy que estuvimos realizando con la colección de Rossi Malmichael en colaboración con Beauty Creation. La verdad, chicas, a mí sí me gustó el maquillaje que nos estuvimos realizando. Esta paletita tiene de verdad que muchísimas tonalidades hermosas, ¿ok? Este, en el lagrimal estuve aplicando, chicas, este tono de acá. Que este es como un amarillito, ¿ok? Este es un amarillito y se llama Amy y Saúl. La verdad que está súper bonito. Lo estuve aplicando acá en el lagrimal y me súper encantó. El glosecito también me encantó, chicas. La verdad que esta colección yo, como les dije, o sea, yo amé la colección de Luis Torres. Pero esta colección me dijo, no, esta colección está en tu corazón. La verdad que Rossi Malmichael con Beauty Creation se lucieron con esas tonalidades. Nada que decir, están súper pigmentadas las tonalidades de esta paleta. Las pestañas están súper cómodas. Este, pues no estuvimos utilizando el labial rojo con el delineador. Pero, pues como les dije, vamos a estar haciendo tres looks de esta paletita. Así de que, pues, este sería el primer look que estuvimos realizando. El primer maquillaje de ojitos. Así de que, pues, esperen los otros dos maquillajes que le vamos a estar sacando a esta paletita. Y bueno, mis hermosuras, sin nada más que decir, yo las dejo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden regalarme un like, suscribirse y apretar la campanita de notificaciones que es totalmente gratis. Y, pues, nada, sin nada más que decir, yo las dejo y nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye. Chau. 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 Chau.